Esto es Mundo Obrero Radio y hoy estamos en una soleada mañana casi calurosa. Estamos para hablar con un señor que se empeñó que le hable que tú. Tiene todo el rato, porque nos une una fraternidad política y llamamos fraternidad... Bueno, perdóname, pero es que ya te di un señor, ya he ofendido. ¡Ah! ¡Muy bien! Un tipo, un camarada, un amigo. Un camarada y sin embargo... Al señor que después me da un tronelante y me dé el tronelante. Muy bien. Bueno, pues este tipo es un humorista, como ya habrán notado. Un humorista que nos reconflictó durante años cuando éramos más jóvenes que ahora. Todavía no. Y ahora somos inmaduros. Antes éramos jóvenes. Bien. Y nos ha delictado con sus caricaturas, con sus pinturas, con sus dibujos y con su mensaje. ¿Qué hace un dibujante de la realidad como tú en la fiesta del Partido Comunista de España? Bueno, yo estoy siempre en la fiesta del Partido Comunista de España. Porque para los comunistas siempre es fiesta. Siempre es fiesta, aunque estemos... Pues como es fiesta en la Semana Santa para los católicos. Podemos ser mártires, pero alegres. Lo somos porque queremos. Y entonces luchamos por lo que queremos luchar. Y como decía Polsantra, uno elige hasta su propia muerte. Y además tenemos la ventaja de no tener ningún paso a cuesta sobre los hombres. Vamos libres de cuerpo y de mente. Libres de cuerpo y de mente y de dignidad. Bien. Cosa que no tienen los demás. Bueno. Bien. Segunda pregunta o propuesta de charla. Cuando paseas por las ferias, por las fiestas, por la aglomeración de gente, ¿vas tomando notas de situaciones que son significativas, que te sugiere? Voy a darme cuenta de una cosa. Que todavía nos tienes que dar hasta el momento de vergüenza de estar libre. Porque hay que expresar en España hoy tantos presos políticos como el tipo de Franco o peor. Porque hay gente que está en la cárcel por pensar que en su pueblo se habla algún idioma. Y otros que están en la cárcel porque se cagan en lo que hay que cagarse. Y otros que están en la cárcel por cantar una canción. Y esto es una vergüenza para el país y una vergüenza que en España estamos deshonrados por esta situación. de este gobierno y de estos gobiernos, de este sistema. Cuando dicen antisistema, es que efectivamente es un sistema de qué? Un sistema de ladrones? Sí, estamos contra el sistema de ladrones. Y contra la inclusión. Y... Ya decía la canción que eran malos tiempos para la liga, pero por lo visto son para la liga y para todas las partes que se expresan en libertad. Bueno, lo único que tenemos los llamados artistas es que por lo menos hacemos lo que nos da la gana. Que nos morimos de hambre. Pues viva, viva la caída. Viva el hambre. Lo mismo nos da. Si las cosas nos van bien, nos van bien. Si nos van más, nos van mal. Yo tengo 91 años. Y con 91 años, todos los días trabajo desde las 8 o las 11 de la mañana. Estoy hasta las 10 de la noche. Y cuando me paro un momento de quitar o escribir, es para hacer la cocina. Y como va ese trabajo, ese trabajo, el pulso, la idea... Perfectamente bien. Tranquilo y como si tuviera 20 años. Y además consejo a todos los jóvenes de mi edad, de nuestra edad, que trabajen. No que sean asalariados. Que eso no. Tienen derecho a un descanso. Pero tienen derecho a elegir su vida. Porque los trabajadores no tienen el derecho a elegir nuestra vida. Somos esclavos a plazo. Antiguamente cuando compraban un esclavo, sabían que era un ser, una propiedad que había que cuidar. Ahora, a la policía le importa porque se le muera el esclavo, porque coge otro. Con el mismo creyente. No tiene importancia. Y entonces, la única ventaja que tenemos, los que nos retiramos, las del trabajo asalariado. Es que pueden elegir su vida. Y dar y escribir. Yo creo que es expresar, expresarse y vivir. Tú que eres un artista plástico, un artista del color, de la línea, del dibujo. En la presente situación política, ¿qué estilo pictórico te parece que representan por esto que estamos viviendo? Por supuesto, la sátira. Que hay, la sátira política. La sátira. Esto es de casualidad. Cuando oye uno a ladrones, a ladrones. Porque no se puede decir más que ladrones. Que atacan a otro. Porque esos rampas en el asiderato me parecen tan ridículos. Pero, ¿qué nos importa a los españoles? Si fulanismo de tan se escribía en la mano en las cuentas para dar papas, papas. En la escuela todos hemos hecho más o menos tres patatas. Entonces, ¿no? De modo que, ¿por qué ensañarse contra gente? ¿Qué han hecho eso? Muy mal hecho. Yo digo que esté bien. Es condenable. Pero condenable por sus profesores. No por la humanidad entera. Entonces, más mali que ataquemos a los ladrones. Sin vergüenza. Que van, que han robado. Que me están robando. Que me están matando de hambre. Y de nada. Que hagan un trampa en la escuela. Cuando tú dibujabas el franquismo, tenías una tumba, un bolígado. No, perdona. Sigo dibujando el franquismo. Porque el franquismo sigue. Lo que no está es franco. Pero los franquistas sí. ¿Y cómo dibujarías tú a Franco ahora en el Valle de los Caídos? Bueno, esto es que pasa eso. Ya me parece que a Sondeo que los saquen del Valle de los Caídos. Lo que hace falta es caerle del Valle de los Caídos encima. Y no quitar ese mamotreto, ese mamotreto que los ofende. Que ofende la dignidad de los españoles. Ese mamotreto hay que quitarlo. Y hablar estúpidamente de que convertirlo en una cosa de reconciliación. Fue lo que hizo Franco. Franco dijo que era la reconciliación de unos y otros. Y no ahora. Ahora lo que hay que hacer es echarlo a Paco. Y a Franco, ¿qué? Tirarlo a la basura. Pues es que es la basura. ¿Cuál es decir que lo vas a meter en una iglesia o en una catedral? ¡Hijo de la puta! ¡Tirarlo a la basura, coño! Yo hablo palabrotas, pero es que es indigno. Pues me indigno cuando yo voy a hablar de ese personaquillo que nos ha martirizado durante muchos años y que nos sigue martirizando todavía después de muertos. Como es que el fin campeador ganaba batallas. Él sigue ganando batallas después de muertos. Y esto es una vergüenza para España. Una vergüenza para los españoles. Una vergüenza de él. Incluso, perdona, voy a hacer una autocrítica. Incluso para nuestro partido estar aguantando eso. El fin ganaba 6 batallas montado en Pabieca. ¿No crees que ahora Franco sigue montado en algún tipo de caballo cuatránico? Franco, de que no sea antes, sigue montado en nosotros. Y podríamos llamarlo a los animalistas para que nos quiten esta carga de su movimiento. Como animales de carga que son... No quiero ponerlo en serio porque es que... Eso no es lo que... Prefiero hablar broma y salva. Pero es que hay cosas que me molinan. Es la situación actual en la que hay una incisición, en la que hay... La libertad de expresión mirada. Yo he trabajado como periodista. En el canal de Chinex, que es el periódico más libre del mundo, seguramente. Y te digo que nosotros no nos permitiríamos jamás hablar como se habla aquí de Álex. ¿Cómo se utilizan aquí de ofensas hacia personas? Hay periodistas un tipezo, que se dice periodistas, que salen de televisión, nada más que para atacar utilizando palabras malsonantes sobre personas que lo que han hecho es simplemente estar en contra de lo que él pretende. Y por lo que me pasa. Yo eso me parece iluminoso. Como periodista me ha venido en mucha gente que se llama periodista en inglés. Hay otro aspecto que yo me gustaría decir. La hegemonía de los valores, de los valores y de la utilización de la cultura anglosafónica, como todas las ideas ahora de ideología capitalista. Eri, si pudiéramos volver a recuperar nuestras ondas, raíces y texturales, podríamos tener mejor defensa ideológica frente a esa intoxicación estética y de ideas. Por supuesto. Aquí teníamos una tradición empezando por Quevedo, y siendo por Zavadolfo Beskin, que la gente lo perdona por las golondrinitas, pero en realidad lo que hacía era una situación muy contra el gobierno, contra el gobierno, contra la monarquía, contra los golones, maravillosa. Tenemos que recuperar ese humor de atacar a los poderosos. Porque es una vergüenza, una vergüenza que un campeonísimo de boxeo le esté pegando una peliza a un mundo de cinco años. Hay que ponerse de parte del niño de los cinco años, aunque no tenga razón. El niño quizá no tenga razón el suelo de sentimiento. Claro. Aunque no tenga razón el niño, hay que ponerse de lado. Y aquí, atacar a los pequeños, mientras se defiende a los ladrones, a los que tienen que estar de verdad en la cárcel. Y todo lo que se está haciendo ahora de meter en la cárcel a uno, por decir algo o lo que sea, es nada más que para tapar a los que deberían de meter a estar en la cárcel por ladrones, por sinvergüenza, por estar contra las. Incluso, yo es que me arrepiento de haber tenido la Constitución en un momento determinado. Ahora reconozco que, por lo menos, la Constitución que había no es la que los defiende. Los todos los constitucionalistas dicen ellos. La Constitución dice que se robe. La Constitución lo que dice es que todos tenemos derecho a una casa. Que todos tenemos derecho a un salario. Que todos tenemos derecho a una vez pendigna. De acuerdo que esa es la Constitución que yo entiendo. No es la Constitución que entienden ellos. Que consiste en darle más dinero al rey y más dinero a la iglesia. Que te vas a encontrar que tu casa no es tuya. Que es de la iglesia. Vamos, un poco de vergüenza. Y luego hay que, quien se caga en Dios. Dios no existe ni puede existir. Ojalá existiera y castigara a los malos y castigara a los buenos. Pero si el Dios que nos vende, el Dios que nos habla, es el Dios que nos está robando de esa manera, entonces sí que es para cagar sin Dios. Lo digo como lo diría cualquiera. Como lo diría un religioso. Si el Dios que usted me vende es este Dios, me cago en Dios. Bueno, pues claro. Tú lo puedes decir porque teniendo 21 años ya te van a meter en la cárcel. Cuando tenía 25 la vida también. Bueno, pues ya lo único que puedo hacer es que salgas corriendo a ver si llegas a la boca de Petro antes de que llegue. No, no, que vengas cuando... Yo no me defendería nunca. No, cuando quieran coger es que me cojan. Y además repetiré ante el juez lo que estoy diciendo aquí. Y si les molesta, pues que lo me da miedo de la cárcel a ellos. Ya una vez me ocurrió que yo hice unos dibujos contra la OTA, contra la entrada de España en la OTA, en la que ponía a dos niños, una madre que sabía que era una mujer que se dedicaba a una cierta profesión, y decía, cuando sean mayores votaréis sí a la OTA. Y yo ponía debajo que todos los hijos de puta. Bueno, pues resulta que me llevan a la... intentan términos de cárcel por aquello. Y entonces yo le dije, ah, pues no me lo sé. Yo digo que todos los hijos de puta votan sí a la OTA. No que todos los que votan sí a la OTA sean hijos de puta. Bueno, pues el juez me tuvo que... y esto es lo mismo. Los que se ofenden porque se hagan de esa forma, que piensen un poco. Que piensen un poco. Y además no es más respetable. Creer o obedecer a una cierta ley obsoleta no es más respetable que lo sea contra la OTA. Pues lo dejamos aquí porque no vas a soltar una frase más redonda que la que acabas de pronunciar. Gracias. Un placer. Un placer.